Como sean todos, este es el campamento del Corchal, pero antes que nada, bienvenidos sean todos, siéntanse como en su casa, aquí en este lugar, todo mundo son bienvenidos, en especial las personas que tienen afinidad para observación de la naturaleza, conservación de los recursos naturales, ellos tienen un especial lugar aquí en lo que es nuestro campamento. Gracias por ver el video.